Ya, mami, tranquila, mi papá va a entender. Shirley, déjame ir sola con tu madre. Mami, no seas tan duro con mi mamá. Que nos dejes solos. Reina, ¿por qué me hiciste algo así? Perdóname, Lucho. Perdóname, perdóname, perdóname. No debí mentirte, no debí mentirte. Pero me sentí tan mal cuando el doctor me dijo que no estaba embarazada y que ya nunca más podía estar. ¿Y preferiste engañarme? Haciéndome creer que estabas embarazada, mientras yo me seguía rompiendo el lomo, pensando cómo iba a mantener a dos hijos más. Tardo o temprano te lo iba a decir, Lucho. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? No lo sé, no lo sé, pero yo no podía soportar que se burlaran de mí y que me gritaran menopáusica. ¿Y yo cómo quedo? Yo soy tu esposo, Reina. Yo soy tu esposo. ¿Cómo pudiste mentirme con algo así? Yo no quería matarte la ilusión. ¡Deja de justificarte! Lo que me hiciste no tiene perdón. ¡La charla no tenía derecho! ¿No tenía derecho a qué? ¿A qué? ¿A dejarte como la mentirosa que eres? ¡Se burló delante de todo el mundo de mí! ¡Con todo derecho! ¡Con todo derecho! Si no fuera por ella, seguiría creyendo que iba a tener gemelos y que tenía que trabajar las 24 horas del día para poder mantenerlos. ¿Ahora estás de su lado? Sí. Sí lo estoy. Porque ella hizo lo correcto. En cambio, tú. Tú me traicionaste con tu mentira horrenda. No, Lucho. Lo que les pasa es que tú no entiendes. ¿Tú no entiendes? Lo que es ser mujer. Y que te digas que ya no vas a ser madre nunca y que además ya pasó tu tiempo. ¿Y por eso te la agarras conmigo? ¿Y por eso me casigas con tus mentiras? No entiendo cómo puedes criticar a Charo. Ella jamás me hubiera hecho algo así. ¿Y sabes por qué? Porque ella sí es una buena mujer. A diferencia de ti. Sí, ya lo sé. Reina está mal de la cabeza. Hermano, ¿qué otra cosa que no hayamos pensado te podemos decir? Jamás la creí capaz de esto. Ah, yo sí, ¿ah? Pepe, ¿tú crees que yo me merezco todo esto por lo que le hice a Charo y a mis hijos? Hermano, escúchame. Yo siempre he pensado que reina fue tu castigo, pero yo creo que ese castigo ya lo pagaste hace ratón, ¿ah? Sí. Escúchame, tú no mereces una mujer así. Tú has cometido errores pero eres una buena persona. Te desvive chambiando para mantener dos familias. Ya no sé qué hacer con reina. Todavía no entiendo cómo cambiaste a Charo por reina, hermano. Fueron las circunstancias. Yo... ¿Y ahora qué empiezas a hacer? No lo sé. En realidad la pregunta tendría que ser ¿después de esto podrás volver a confiar en tu mujer? Lucho, escúchame. No, 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 reina. Ya no quiero escucharte. Esto se acabó. Lo nuestro ya no da para más. Lucho, ¿de qué estás hablando? Se acabó, reina. Este matrimonio es una farsa. No, no. ¿Con quién has estado hablando? Seguro que con los pesuñentos eso, ¿no? Te han metido ideas, te han lavado el cerebro. Yo voy a hablar con ellos en este momento. Nadie me ha metido ideas en la cabeza. Simplemente estoy cansado de tus mentiras. Lucho, la culpa la tiene la Charo. ¿No te das cuenta que me odia? Mira todo lo que es capaz de hacer. ¿Te das cuenta? Me odia. Ya sacó las garras. Ahora sí debe irse de esta casa. No, reina. No. Ella no se va. ¿Pero por qué no? Si está de arrimada. Esta no es su casa. Tampoco la tuya. Lucho, no puedo creer que tú me estás diciendo esto. No puedo seguir contigo, reina. Quiero el divorcio. No, no, no. Nosotros no podemos divorciarnos, Lucho. No. Somos una familia feliz. No, reina. Somos felices. Somos una familia, Lucho. No, 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 reina. No somos felices. Al menos yo no. ¿Cómo podemos ser una familia si me engañas de esa manera? Te juro, por Dios, que yo pensé que estaba embarazada. ¿Y cuando te enteraste que no lo estabas, por qué no me lo dijiste? Porque me dio vergüenza. ¿Y no te dio vergüenza mostrarme una ecografía haciéndome creer que tu hígado era mi fiel retrato? Yo te lo mostré para que tú mismo te dieras cuenta de que ahí no había nada, que no había ningún niño, que no había nada. Pero tú no te diste cuenta, te ilusionaste, te pusiste feliz y yo no quería hablar de mi menopausia delante de mi peor enemiga. Pregúntale a Shirley. ¿Así que era eso? Estoy harto, harto de tu enfermiza competencia con Charo. Pero, Lucho, que vivimos bajo el mismo techo y ahí es tu ex. Bueno, pues, ahora las dos serán mis ex. No, 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 no te vayas, Lucho. Lucho. Lucho, no. Lucho, no. Lucho, no. Se terminó todo. Se acabó. Tu papá ya no me quiere. ¿Se van a separar? Perdón. Siempre inoportuno. No, Lucho, está bien. Solo estábamos recordando cosas del pasado con mi papá. Charo, yo quería agradecerte por tu sinceridad. No debí meterme. ¿Tampoco podías callar? Don Alejo tiene razón. ¿Tampoco seas patero? No, hablo en serio. Charo, gracias por abrirme los ojos. Yo ya no seré más el juguete de reina. ¿A qué te refieres con eso? Nos vamos a separar. Aleluya, hijo. Por fin maduras. Qué bueno, muchacho. Papá, no le hables así. Lo que está diciendo Lucho es terrible. Pero es que esa mujer lo trata a él como un pelele. Bueno, él es un pelele. Sé que creo que lo mejor y lo más sano es que se separen. Pero Lucho, ¿y los niños? Ustedes son una familia. Johnny y Shirley ya no son unos niños en cuanto... Así somos una familia. Yo ya no sé. Piénsalo bien, por favor. No quisiera que por mi culpa tu familia... Tú no tienes la culpa, Charo. Tú solo me abriste los ojos. ¡Sí fue su culpa, fingidasa! ¡Regraciada, madura! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!